La tragedia arribó este viernes a la costa de Lanzarote. Una embarcación con medio centenar de migrantes, incluidos bebés, niños de corta edad y mujeres embarazadas, volcó de madrugada en una zona rocosa del norte de la isla española. Los equipos de emergencia ya han recuperado del agua cuatro cuerpos y siguen buscando posibles víctimas. Otras 41 personas sobrevivieron con la ayuda inestimable de los vecinos de la zona. Y cuando llego ahí a la zona, me veo un chaval de dos metros con una camisa de la selección española, como se me abraza y alea, 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 y digo, miro para allá y cuando me alumbro veo la piedra que llena de gente, una pasada de gente. Digo, por favor, alúmbreme, alúmbreme. Bueno, me tiró al agua, empiezo a sacar gente con la guía, hasta que los compañeros lleguen, empiezo a echarlos para arriba, destrozados, la gente hipotermia, no sabían nadar, niños, mujeres embarazadas. Me veo y veo un bebé y la madre digo, dámelo, y no me lo da, pues me acerco a ella y se me tira. Menos mal que pude coger la madre, ponerla arriba de la bulla, llevar el bebé, y se lo dio a la gente, un bebé de esos ocho o diez meses, una cosa brutal. Y gente, pero muy mal, de verdad, esta gente venía, pero muy mal. Y lo primero que vi fue un bebé con su madre en brazo, entonces lo cogí en brazo, cogí a su madre con otro compañero, otro amigo, echamos a correr hasta los servicios de emergencia, y bueno, una vez que vi que estaba todo bien, volví a correr hacia las piedras, y al llegar otra vez a las piedras hacia las personas, vi que había otra criatura más, en este caso una persona entre seis a nueve años, una niña. Doce personas fueron hospitalizadas, incluidos dos bebés y dos niños menores de cuatro años, entre los fallecidos un menor y una mujer embarazada. Cada vez son más los migrantes que intentan llegar a Europa cruzando desde África a las Canarias, pese al enorme peligro de esta ruta debido a las fuertes corrientes. En 2020 llegaron al archipiélago español más de 23.000 personas, ocho veces más que el año anterior.